Tienen que observar, pongan atención en lugar de únicamente mirar, pues esto no es fábula alguna ni yo un narrador contándola, esto es un testimonio entre muchos otros que se pierden entre ecos que son silenciados, para ser oídos por nadie e ignorados por todos. Y yo no soy sino uno más entre el resto, que vio lo que es no ver y perdió lo que creía tener, pues es solo en este lugar que alguna vez se rebosaba en prosperidad y relativa calma. Las historias hablan de un lugar que protegía a todos los necesitados, en la seguridad y calidez de múltiples aguas termales. Y en la tierra, más allá del agua, emergía un formidable ser, que con su imponente aguijón orgulloso se erguía. Ahora, esos tiempos se sienten muy lejanos, pues hoy ese ser padece y se retuerce, y ese lugar se evapora para inevitablemente enfriarse, ambos siendo presagios de lo que inevitablemente estaba por venir. Una tormenta, que lenta pero constante, iba creciendo. Los locales no lo sabían, o quizás decidían no considerarlo, preferían mirar hacia otro lado, negando las posibilidades que cada vez parecían más certezas y garantías. Así que escuchen y entiendan, no solo oigan, que aquella tormenta trajo consigo una neblina que no tardó en amenazar y, en gran proporción, abrumar. Pues aquellas almas desafortunadas fueron concebidas con la tan lamentable y pesada carga de la existencia. Para ellos, el simple hecho de estar en la luz es lo suficientemente difícil. No sienten que pertenecen bajo su claridad. Es entonces que algunos eligen seguir a la noche y adentrarse en lo desconocido, buscando desesperadamente el remedio definitivo para el eterno dolor. Y dichosos son aquellos que no han querido, no han amado y no han necesitado aquellos que la noche se ha llevado. Porque la noche es oscura y no perdona a nadie. Cuando ni siquiera la luna ni las estrellas brillan, no se puede ver nada, sin importar a dónde mires. Y aquellos que en ella deciden probar suerte, se pierden para no volver, pues resultan inalcanzables para el resto. Quien entra, lo hace para no regresar. Nos quedamos únicamente con sus recuerdos en nuestras mentes, con la culpa y el remordimiento. Desechos y desgarrados como una madre que a su hijo ya no podrá sostener en sus brazos. Un padre que al dormir se sentirá impotente. Hermanos y hermanas que juntos ya no crecerán. Amistades que los extrañarán. Y amores que llorarán. Sin embargo, aún en la luz, aunque ésta por más radiante que sea, nunca volverá a iluminar sus días del mismo modo. Siempre tendrán una sombra detrás. Por ello he decidido hablar de esto en tiempos de silencio. Porque aquellos que se van al abismo no son escuchados nunca más. No tengo intención alguna de que con glorias los imaginen. Ellos, aunque quizás más valientes que nosotros, no son héroes. Y sus actos por nada deberíamos considerar grandes proezas ni hazañas. Pues no son sino víctimas de todo y de todos. Inclusive de sí mismos, de las cuales nos hemos olvidado. Por eso aquí y ahora es que protesto y proclamo que es necesario hacer un mayor esfuerzo. Por aquellos que se sienten que no pertenecen al alba y tienen que partir hacia el ocaso. Para tenerlos con nosotros en la luz del día, todos los días, y así resurgir de la penumbra en la que nos vemos hoy envueltos. Como uno mismo. Todos juntos. Teniendo el mismo valor. Tanto aquellos que marchan por delante como aquellos que siguen el paso detrás, a su propio ritmo. Pues no todos en este lugar decadente poseen la misma capacidad de escapar del abismo sin ayuda. Y lo que es peor, no son capaces de pedirla. Una vez más les pido que sientan y no solo piensen. Para que comprendan lo que es aparentar la calma y sufrir caos y calamidad. En donde sea y cuando sea que exista luz, habrá oscuridad. Por más que se quiera desconocer, esa es la legítima realidad de este lugar. Pues se los he de demostrar. Seré ese haz de luz en medio de la vasta oscuridad. Pero también ese punto sombrío, justo en el centro del lienzo en blanco. Seré yo el último martirio, la gota que rompa el vaso. Porque sólo su contenido derramar ante el reflejo brillante del sol, sería fácil de ignorar y aún más de olvidar.